La Alcaldía de Andes y la Universidad de Antioquia firmaron este lunes 28 de diciembre un convenio que asciende a 302 millones de pesos, con el cual se fideliza la alianza que surgió en 2017 entre ambas instituciones para llevar a cabo procesos de formación de familias campesinas bajo parámetros de producción agrícola sostenible. Es un maravilloso proyecto de emprendimiento y de utilidad para toda la gente del campo. El convenio, además de clases teórico-prácticas, tiene componentes diferenciadores como la producción de café especial, cultivo de biocontroladores contra plagas y enfermedades en musáceas y cultivo de árboles maderables. Los dos bandos aprendemos muchísimo, o los tres, la Alcaldía aprende, la Universidad aprende cantidades y los campesinos también. Esa es la verdadera alianza. En la firma protocolaria estuvo presente el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, quien argumentó que alianzas como la establecida con la Alcaldía de Andes son la gesta de lo que significa trabajar en pro del desarrollo regional. Es que a la universidad le sirve bien, no solamente a nuestros jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar allí, sino también a la sociedad en general. A que la universidad le apueste a resolver los problemas sentidos de esa sociedad y se ajuste precisamente a las posibilidades de desarrollo económico que tienen que ver con la cultura de este municipio que es absolutamente cafetero. Para Carlos Alberto Osorio, alcalde de Andes, el empoderamiento del campesinado es esencial para el desarrollo económico de las comunidades rurales. Esa gran alianza nos va a permitir que podamos seguir impactando nuestras comunidades con este proyecto tan importante y tan bonito que hemos diseñado desde la administración anterior y que nosotros tomamos la decisión de darle continuidad siempre pensando que nuestros campesinos puedan tener los ingresos suficientes y se queden en su territorio. El convenio inicia con una primera fase de siembra de chapolas para obtener el almacigo que gratuitamente se entregará a las familias cafeteras andinas. La meta es entregar por lo menos 2.500.000 unidades así como 200.000 árboles maderables. También se busca capacitar en el primer semestre a 60 familias y crear un grupo dedicado exclusivamente al cultivo de cafés especiales compuesto por 20 productores de los 7 corregimientos del municipio.